Uribe va a hablar de Derecho con nosotros, mediación en el ámbito de la informática. Bienvenida, Sonia. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, señor Mariotti, buenas tardes a Jenny y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Estamos muy, muy felices porque hoy tenemos un invitado internacional y un invitado que le da seguimiento al programa desde antes y él sabe cuál es el perfil y él sabe que esos son excepciones lo que pasa en el día de hoy. Y hoy tenemos un tema realmente muy interesante porque aparte de que es un tema jurídico, es un tema técnico que a pesar de los avances tecnológicos que tenemos en nuestro país como en todas partes del mundo, existen situaciones que muchas veces no sabemos cómo tratar o si tenemos algún derecho o tenemos alguna posibilidad de hacer alguna reclamación cuando nosotros estamos en esta área que por su especialidad muchas veces se nos hace difícil, pues enfrentar esos tipos de problemas. Y a fin de conversar sobre los mismos, hemos invitado, como decíamos al principio del programa, a un invitado internacional, es el señor Oscar Planes. Él es el actual vicedecano de Relaciones Institucionales y Universidades, coordinador del Sistema de Mediación TIC y evaluador de certificaciones CEPRAT del Colegio COETIC que se encuentra en la en Cataluña, España. Él es un director comercial de Internet y de desarrollo de Internet, es analista programador y también el director de proyectos empresariales de ET de prensa profesional. Buenas tardes, es un currículo muy extenso, pero para poder ganar tiempo vamos a dejarlo hasta aquí y darle la bienvenida al señor Oscar Planes. Bienvenido a los señores Planes. Tiene el... está muteado. En efecto, disculpas. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, pues bienvenido. Para dar inicio a esta conversatoria, señor Planes, queríamos saber el término TIC que abarca y cuáles son los conflictos más comunes que podemos identificar en el ámbito informático. El término TIC abarca todo lo que son tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, todo lo que tiene que ver con los sistemas de información de la empresa y del ámbito de las comunicaciones. Es un sector transversal que afecta prácticamente a todo el desarrollo empresarial, así como prácticamente cada vez más a nuestro día a día, porque cada vez estamos más relacionados con la tecnología. Conflictos, pues, dada la magnitud de lo que es el entorno TIC, los vemos en muchos ámbitos. Desde el punto de vista, digamos, de los conflictos, se pueden dar a través de la propiedad intelectual, a través de programadores, a nivel de lo que son las tecnologías TIC, entre comillas, ya más implantadas, como pueden ser los sistemas que se implantan de información en las empresas, que se llaman ERPs o CRMs, y también se puede acceder desde Internet, desde lo que es el desarrollo de los programas que hacen funcionar los procesos industriales, la robótica, todo lo que es desarrollo de APPs, entorno web, hasta lo que son las tecnologías nuevas, como es el blockchain, como es el data, el data analyst, etcétera, etcétera. Es decir, que es una cantidad ingente de desarrollos de las nuevas tecnologías que evidentemente generan conflictos entre clientes, proveedores y a veces también interdepartamentales dentro de la misma empresa. Entonces, estamos aquí hablando de que un tema de la instalación de un software, la compra de un software, o cualquier interacción que tenga que ver con lo que es la informática, entra dentro de lo que son los posibles conflictos de la tecnología TIC. Efectivamente. De hecho, los conflictos se dan muy a menudo. Por ejemplo, una de las tipologías de los conflictos, que es muy positivo abordarlo dentro del ámbito de la mediación, es cuando, por ejemplo, hacemos compra-venta de productos o de servicios a través de Internet. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando hacemos cualquier contrato o cualquier compra, esto está sujeto a un marco legal. Este marco legal normalmente lo dictamina el que vende el producto, lo cual genera una indefensión por parte del comprador. Voy a poner un ejemplo. Si yo compro algo a través de una plataforma de Internet que proviene de un tercer país y tengo un conflicto, no me voy a desplazar a ese país para poner una demanda y efectuar mis derechos. Lo cual genera problemas porque a veces el propio desplazamiento es más costoso que el problema que me ha cargado y además es un marco jurídico distinto al mío y tampoco tengo en ese país una referencia de abogados, de legislación, etc. ¿Cuál es la ventaja de la mediación? Pues la mediación, la ventaja es que está, digamos, el abordaje lo adoptan entre las partes en base a unos principios de buena fe, de voluntariedad y de confidencialidad. La confidencialidad, en este caso, beneficia al que ha vendido el servicio porque también evita críticas que le podrían dañar con otros compradores, a través, por ejemplo, de las redes sociales. Con lo cual, la mediación permite solucionar estos conflictos de una forma rápida y mucho más efectiva. Señor Planes, nosotros sabemos que en la medida en que se van desarrollando los acuerdos y los conflictos informáticos, tal y como usted ha dicho, tienen un carácter transfronterizo, en el cual los compromisos se asumen casi siempre en lo que se llama el ciberespacio. En caso de que no se llegue a un acuerdo en la mediación y el tema tenga que ser judicializado, ¿cuál es el marco legal que operaría en ese caso? Dependerá del caso, si existe un contrato o no. Normalmente ya está establecido y si no está establecido, en el marco, como decía, del que ofrece el servicio, en la página web, normalmente hace referencia a una localización. En cualquier caso, el hecho de la mediación siempre es beneficioso porque favorece un acercamiento de las partes. Al margen de que se solucione o no el conflicto, el resultado de la mediación queda por escrito y puede elevarse a la escritura pública y utilizarse posteriormente el resultado para favorecer el principio incluso de un proceso de arbitraje o de conciliación o un proceso judicial. En cualquier caso, es un primer acercamiento que siempre será más económico, más efectivo y que evita tener que abordar distintos marcos legales de distintos países que se dan a la vez y que complican la resolución del conflicto. Es decir, si el conflicto no lo hemos solucionado por mediación, seguramente el proceso será más largo y más costoso. Señor Pláez, en vista del tema de la pandemia que hemos vivido, hemos notado cómo hay un incremento del uso de las vías informáticas para hacer negocios y también para hacer compras. Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y que tenga un conflicto, que no ha sabido identificar, que no sabe qué derechos tiene, y que te ha interesado en contactar la COETIC, que es la empresa a través del colegio a través del cual ustedes operan, ¿cómo pueden contactarlo? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cuáles son los requisitos que deben de agotar? Bien, es cierto que a pesar de que, digamos, todo lo que son los sistemas de información, las TIC, es un proceso, digamos, transversal de gran magnitud, un sector estratégico que genera miles de puestos de trabajo, que genera nuevas tecnologías y que por lo tanto conlleva conflictos, a pesar de ello, la mediación TIC como tal es un tema todavía pendiente de desarrollar. En este sentido, el COETIC como tal, que es el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos y de Grado de Informática de Cataluña, está siendo pionero en este campo. Nosotros, como colegio profesional, nuestro marco de actuación está en el ámbito de Cataluña de España. Ahora bien, como ha despertado mucho interés el tema que estamos desarrollando de la mediación TIC, estamos llegando con acuerdos, con bufetes de abogados de otras partes para ayudar al desarrollo de la mediación TIC, ya que creo que es un tema que es interés para la sociedad en general, para todo el mundo, y que nosotros podemos colaborar. Podemos colaborar en cuanto a que el colegio como tal es la máxima representación de nuestra profesión, de la ingeniería informática, y es también el que marca el código deontológico que deberían cumplir los profesionales, como los respectivos colegios en sus distintos ámbitos de actuación. En este caso, cuando hay un conflicto, es interesante ir de la mano de una comediación, por un lado, de un bufete de abogados, que tiene también el respaldo de su correspondiente colegio con el código deontológico y que conoce el marco legal, y por otro lado, del COETIC, que como profesionales de la informática, conocemos la parte técnica y tecnológica que puede resolver estos problemas. Entonces, a la respuesta que tú me dabas, bueno, concretamente, en nuestro ámbito, en Cataluña, pues tenemos una asociación, un convenio con un bufete que se llama Croma, y en distintos países, a nivel estratégico y, como decía, para potenciar el desarrollo de la mediación TIC, hemos llegado a acuerdo con bufetes con unas determinadas características. Es decir, estos bufetes los hemos mirado que sean, por un lado, bufetes con experiencia en el tratamiento de conflictos de nuevas tecnologías, y por otro lado, que también hagan mediación. Concretamente, por ejemplo, en la República Dominicana, tenemos un convenio con Legality, al cual, pues, si cualquiera de los oyentes tiene un conflicto en el ámbito de las TIC, puede contactar con ellos, y ellos, como abogados, ya van a proponer si es conveniente o no el uso de la mediación o cualquier otra resolución, y en el caso de que sea necesario, pues, van a contactar con nosotros para que hagamos una comediación y poder mediar en el conflicto en cuestión. Bueno, pues, la verdad es que estamos muy agradecidas por la presencia del señor Planes aquí en esta tarde. Si el cabrón no tiene ninguna pregunta, queremos hacerle el agradecimiento porque... Señor Planes, Buenas tardes, desde el Meucor, desde el Meucor, muchas gracias por su conversación. Y es todo un placer escoltarlo. Creo que... El Meucor ya no habla res catalán, el Meucor ya no habla res catalán, pero encara me encorte, encara y recuerdo. Hay una interrupción breve, Jenny, pero no importa. Damos las gracias al señor Planes por haber estado esta noche, esta tarde con nosotros. Nosotros, desde como ha establecido, desde Legality tenemos el acuerdo con Coetic para poder realizar este tipo de mediación y siempre estamos a la orden en LegalityRD.com.bio. Gracias a Sonia Uribe y al señor Planes por un tema tan, 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 tan interesante, sumamente interesante, la mediación, que es la mediación internacional. Eso es importante. Claro. Sobre todo para la gente que tiene importancia económica, financiera, pero eso le puede pasar a cualquiera. El señor Poe eventualmente puede recibir una demanda desde el exterior. Sí, contactos furtivos en las redes sociales, Instagram. ¿Puede haber acoso cibernético? Claro que sí. Sin que usted conozca a la persona ni tenga contacto, digamos, visual, contacto físico. Yo he tenido que bloquear gente. ¿Verdad? Y usted puede acusarlo de acoso. Sí, 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 ya pasa a una situación que usted no se sienta cómodo, por supuesto que sí. Entonces, cuando viene a ver el señor Poe, necesita un mediador internacional.